¿Qué es la cuenta de la cuenta? Conversando con el gerente, tratando de encontrar algunas aristas a su actividad, se dedicaba al software, una cosa súper especializada, súper densa, ver cómo hacíamos para construir noticias y para conseguir espacio en los medios de comunicación. Y casualmente entra una llamada telefónica y el gerente levanta el teléfono, empieza a conversar con él, cuelga y le digo, ¿con quién hablaba? Hablaba con nuestro gerente en Chile. ¿Cómo no me ha contado eso? ¿Qué te cuento? Es una cosa, digamos, del día a día. Hoy le digo, eso es muy interesante, eso creo yo que es una gran noticia. Así me hizo yo. Mira, aquí el Banco de Crédito ha querido poner una oficina en Chile, no ha podido, Aero Continente fue expulsado prácticamente de Chile, no hay muchas empresas, hay muchas empresas chilenas en el Perú, pero no hay empresas peruanas en Chile. Yo creo que podríamos desarrollar aquí un tema y aquí tenemos una noticia que podría colocar a la empresa de una manera importante. No te puedo creer, si lo hacemos, bueno, llamamos a Chivineto, vino a Chivineto, armamos, a Aero, me contó la historia, me enteré de cosas espectaculares, por ejemplo, que esta empresa peruana, que es una empresa chiquita, había desarrollado el sistema de software de los carros, de los camiones, de todos los vehículos que pasan por el trasandino de Santiago. Ustedes saben que en Santiago, Chile han desarrollado un sistema de transporte que va por debajo de, por túneles y qué sé yo, por debajo de la ciudad, que el día de hoy le causa un problema muy grave a la bachelet, pero fíjese, es otro tema. Pero para pasar por debajo tú tienes que tener un chip en tu automóvil y ese chip cada vez que vas pasando cantidad de kilómetros se va marcando y al final te llega a tu casa un recibo por la cantidad de veces que pasaste ahí y eso es lo que pagas, ¿no? Eso lo había instalado una empresa peruana, que operaba en Chile. Entonces, yo quiero enseñarles, ¿puede pasar? Lo que salió al día siguiente en el comercio, que nosotros publicamos, conseguimos la entrevista con el comercio, le contamos que había esta empresa peruana, pequeña, que había eso en Chile. A todas las columnas del comercio. Peruana, DCTS, conquista Santiago. Tres cuartos de página. Una historia que para los propios funcionarios de la empresa era intrascendente, una cosa con la que hablaban por teléfono, estábamos tres días, cuatro, conversando, ¿qué hacemos? Y nunca me habían contado eso. Y ahí había una historia que al periódico le resultó interesante sobre el cual tuvimos que investigar y a la cual tuvimos que darle forma y prácticamente darle al periodista el material casi, casi hecho. El periodista pues está metido en 50 cosas, está metido en cosas de conflicto, en enfrentamientos, en fin, en temas muy duros, pero lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de sacarlo de eso y darles algo tan atractivo que ellos sean capaces de dejar de hacer lo que están haciendo por tomar una historia como esta, ¿no? Entonces, obviamente, solo con esta noticia yo te hubiera asegurado al cliente un año, ¿no? Ya con eso estaba tranquilo, feliz, nunca había tenido ese despliegue. Y por supuesto, el medio de comunicación también estaba encantado porque había tenido acceso a una primicia que es lo que cualquier periodista sueña. Yo me acuerdo cuando trabajaba en televisión, yo me despertaba todas las mañanas, todas las mañanas pensando en qué nota tengo hoy día, pero que la tenga yo solo, que no la tenga nadie. O sea, a veces se dice, todos los días, ¿qué exclusiva tengo hoy día? ¿Qué cosa tengo hoy que no tiene el otro? No es el espíritu de ir a cubrir lo que cubre todo el mundo, vamos al Congreso, vamos al presidente García, no. ¿Qué cosa tengo yo y por qué no acostumbro yo a mi televidente a ver cosas en mi programa que los demás no tienen? Ese es el sueño de cualquier periodista, la exclusiva. Lo que más nos gusta es una exclusiva. Entonces, aquí tú le das al medio una exclusiva. Y el medio, obviamente, te corresponde, conforme la exclusiva, es más bestial, es más elevación. Bueno, también construyes noticias a partir de tus actividades externas. Así como esta tan mala telefónica es una actividad interna, es una... Oye, hace cuatro años nos llamaron de Donofrio. Para suerte nosotros, Donofrio se había enterado que el grupo Romero había comprado Lamborghini y que iba a entrar a competir con Donofrio. Entonces, el grupo Romero metió un montón a Lamborghini y el grupo Nestlé dijo, caramba, se nos viene la competencia, tenemos que hacer algo distinto a lo que hemos venido haciendo. Ellos solo hacían publicidad tradicional, comercial, etc. Y yo dije, ¿por qué no contratamos una consultora de Relaciones Públicas y con ellos hacemos otras cosas? Nos presentamos un concurso, ganamos la cuenta. Y dentro de las cosas que le planteamos a Donofrio fue la de realizar un evento por el verano. Para darle bienvenida al verano. Y le dijimos, mira, le ponemos a esto fuegos artificiales, lo colocamos a la hora de los noticieros estelares, le ponemos un show, y esto de por sí solo es una noticia. Sí, sí, claro. ¿Quién estuvo por ahí? ¿Qué estuviste? Tú también, que huele. Y bueno, inventamos una noticia, obviamente que a Donofrio le cuesta, pero eso, fíjense ustedes, la tensión es la tensión de los medios de comunicación, ¿no? Un evento precioso, 100.000 personas, grupos de primera, fiesta, a la hora de los noticieros estelares, perfecto, comprado, sale, se convierte en una noticia, y vas haciendo, y lo único que hicimos fue, más o menos, un poco, variar lo que había hecho Boone 15 años antes con el curso Boone. El día de hoy, pues, este, ya forma parte de la ciudad, ¿no? O sea, en fiestas pátricas tiene que haber un curso Boone, van todos los medios de comunicación a fotografiar, vamos todos nosotros a mirarlo, aquí era un concurso. Los aniversarios de una empresa pueden ser una empresa. Otro tema importante, en el cual también tenemos un futuro muy grande por desarrollar es el tema de la responsabilidad social, ¿no? Ustedes recordarán que hace tres años, la gente de Ripley lanzó esta promoción de las pulseritas amarillas, también copiado, o la idea la sacaron de Estados Unidos, de este ciclista, que había estado con cáncer, y que quería, en fin, ayudar a la lucha contra el cáncer, y sacó estas, esto, lanzo esto. Y desarrolló en Estados Unidos, fue un exitazo, los chicos de Ripley dijeron, oye, carame, ¿por qué no lo hacemos nosotros acá? Lo sacaron, otro exitazo, y bueno, eso había que comunicarlo también. Nos llamaron, vinimos a contar la historia, ¿no? Y a presentar la historia, y además identificas a tu empresa con un tema de responsabilidad social, no necesariamente con temas de dinero, ¿no? El deporte es otro tema que es súper atractivo para los medios, vincularte con deportistas, con caras. Además, el año pasado, aprovechando la popularidad de Raymond Manco, con Nestlé, convinimos en unirnos a Raymond, apenas había sido elegido el mejor jugador de fútbol de la clasificatoria. Él fue el mejor jugador de la clasificatoria, y se iba al Mundial. Entonces, en el transcurso entre la clasificatoria y el Mundial, hicimos unas actividades, escucha, una conferencia de prensa con Raymond Manco, con la camiseta de ideal, espectacular, ¿no? O sea, siempre las figuras, o del espectáculo, o del deporte, son muy atractivas. Ahora, puede ocurrir también lo contrario, como le ocurrió a, no recuerdo la marca, con Jefferson, claro, a Claro con Jefferson Papán, que lo tuvo que bajar del comercial, inmediatamente ocurrido, y darle a la pauta, más con el pelado, ¿no? Los convenios son noticias, acciones en el interior del país. Chicos, todo está por hacerse en el interior del país, absolutamente todo. Llega a una marca importante, llega a alguien, a una capital de provincia, y tiene a todos los medios de comunicación ávidos por saber qué es lo que van a hacer. A la hora de todo hemos venido, pues...